Explorando las Cumbres Mayas, esta vez tiene el gusto de compartirles el ascenso al volcán de Hipala, que tiene la característica de tener en su cráter una laguna de aproximadamente un kilómetro de diámetro, de aguas claras, cristalinas y frías que contrasta con un ambiente de clima cálido y sol fuerte. Para el ascenso al volcán de Hipala es sencillo a través de un camino amplio para vehículo que no necesita ser 4x4, el ascenso se puede hacer completamente en vehículo, aunque nosotros preferimos disfrutar el ascenso a pie aproximadamente, desde donde lo hicimos caminamos 3 kilómetros, un poco más de una hora en un camino vistoso, entre un bosque muy bonito, conservado, bastante turístico, con señalizaciones, con varias tiendas, con personas que lo pueden guiar y se toma el camino hasta la aldea de Agua Blanca, que es una de las formas más fáciles de llegar a la laguna y al volcán de Hipala. Se pueden tomar varias rutas de acceso, nosotros tomamos desde la carretera interamericana cruzando por Jutiapa y tomando de Jutiapa hacia Chiquimula para llegar precisamente a la aldea Agua Blanca, en una carretera bastante fluida, bastante buena para entrar a un camino de tierra, pero bien conservado, vamos a ver un ascenso con vistas maravillosas y lo van a disfrutar.